Aquí dentro bien, la tele ¡Aaah! ¡Cojones! Selección de dificultad Las anomalías en cada capítulo son aleatorias Las anomalías están en orden, infierno ¡Ja, ja, ja! Pero no va a dar miedo, ¿no? Este, o sea, el otro no va a dar miedo Realmente Pero si esto es un vídeo De la vida real ¿Cojones? ¿What? ¿Qué? ¿Será Spirits sin gorra? Si encuentro una anomalía, presiono el botón inferior del ascensor del que viene Si no encuentro ninguna anomalía, presiono el botón inferior del otro ascensor Si regresas hasta el piso cero Puedes usar el botón superior para revisar el piso anterior La luz naranja fuera del ascensor Significa que estás empezando desde este ascensor Ah, vale, por si me lío, ¿no? Vale, 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 por si doy muchas vueltas Y al final vengo aquí y pienso que este es el siguiente ascensor Vale, perfecto, bien Bien, vale, pues, claro, es que yo No sé todavía qué anomalías va a haber Ni siquiera si va a haber el primer día Hay cuadros, como en el proyecto 13 Este es el creador del juego, como hemos visto antes Vale, un calendario por aquí Un cuadro por acá Medkits, aquí Comida Bueno, comida, no, pastillas por aquí Basura, cuidado, hay que chequear la basura Eh, me veo las patas, válgame Un cuadro muy bonito De Noruega, puede ser Pero he visto la rara, así que le voy a dar al siguiente, la verdad Supongo que aquí tendrá que salir un uno Si ha avanzado, ¿no? Como en el otro Eh, 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 eh Eh, eh, eh ¿Qué tendría que haber hecho? Cerrar la puerta ¿Ah? Vale, he vuelto al piso C No entiendo nada Si encuentro anomalía, presiono el botón del ascensor del que viene, vale Sí, si es una anomalía, no avanzo O sea, que antes lo he hecho bien Pero por alguna razón me ha comido latita el bicho ese O sea, que tendría que haberle dado el botón y hubiese pasado a la siguiente planta, supongo Vale, aquí yo no veo ninguna anomalía, la verdad ¿Esto de caution wet floor antes estaba? Voy a continuar No creo que pase nada, ¿verdad? Yo aquí no veo nada raro De momento Va a poner un 001 ahora, chicos Coffee gold, vale Coffee gold Eh, cuadro de cosa Agua de u Wet floor Pero estoy yendo como delante atrás todo el rato, ¿no? Porque ahora está al revés esto Ahora está el pibe sentado aquí Pero al revés O sea, está como en modo espejo todo, ¿sabes? Vale, yo no he encontrado ninguna anomalía aquí, la verdad Está igual Así que me voy al otro ascensor y subo Piso dos ¿Eh? Era el modo espejo, ¿eso era la anomalía? Vale, pues Aquí, así de primeras, no parece que haya anomalía Voy al siguiente Y si está en modo espejo otra vez Vuelvo al... O sea, lo tomaré como una anomalía, ¿vale? El modo espejo es del juego Ah, bueno, claro Tiene sentido porque estoy subiendo por el otro ascensor No Pero aún así yo no he visto ninguna anomalía Antes no había dos extintores aquí Me estás diciendo que antes había solo uno No te creo nada Voy a seguir avanzando, ¿eh? Aquí no hay anomalía Ah... El piso cero es el ejemplo de cómo tienen que estar los demás Ah... Los dos estos El caution El cuadro de Abu Dhabi Medical center Señor con gorra sentado como un nino pequeño Esperando Pasti las puertas La puerta atravesada Y eso me está diciendo que no es normal Eso cuenta como anomalía y no es un bug del juego Porque vamos, si hay que contar eso como bug Lo del reloj Desapareciendo y perdiendo polígonos Cuando me distancio también debería ser un bug Vale, me lo voy a tomar como una anomalía Voy a volver entonces He encontrado una anomalía Vuelvo a donde está la luna naranja Vamos al piso 2 Vale, bien Bien visto Bien visto la puerta Vale, o sea que son ese tipo de anomalías No son en plan Gente dándose contra Cabezazos contra la pared como el otro juego Teniendo eso en cuenta Ok, todo bien Este tío sigue sin dedos No sé si eso también es parte del juego O es una anomalía A mí sinceramente me parece una anomalía Este cuadro siempre me parece igual O sea, es raro porque aquí es más negro Esta nube es más negra que la de arriba Pero siempre se está así Así que Me voy a dejar llevar La verdad Yo creo que está todo normal aquí Puertas bien Sillas bien Wet floor bien Abu Dhabi Bien Andorra 2 Bien Nino pequeño de 30 años Ben We care about your health Bien Andorra 2 En esta me lo voy a jugar, eh No veo nada raro Ahora que ya me sé casi todos los detalles Vale, planta Dos Agüita de Hugo Exit 6 Hay un 6 en Antes no había un 6, eh Antes no había un 6 en las puertas Lo garantizo Bien Eh, 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 eh Esto antes no estaba animado, ¿verdad? Confío, confío en que no estaba animado antes Confío, confío, confío Bien, 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 bien Vale, la cosa es que, claro Cuando vamos al enfrente Siempre se pone al revés Tiene sentido Así que lo que voy a hacer es Ir así Esto cuenta como una valía, chat Medical Las puertas soy yo O están demasiado No, tienen tamaño normal, ¿no? Si no son demasiado pequeñas Eh, eh, eh 9 Así debería estar mi casa Para que sepáis que ya no vapeo, chicos Estoy un poco como ese perro, la verdad ¿Pasa algo si lo intento atravesar? Mejor no, ¿no? Porque a lo mejor me mata como... Como la niña No, no me voy a meter, no me voy a meter 13 No hagan bromas Puertas bien Sillas bien Todo bien Pastis bien Eso no es normal Eso lo voy a contar como una anomalía Sinceramente Agua Cosa Planta Noruega Guajaja No No pienso estar aquí ni un segundo más Vale, vale Todo bien Planta bien Puertas bien Noruega está bien Papelera está bien Sillas están bien Puertas siguen estando bien Ok 16 Se supone que esta es la última planta Vale, Noruega bien Pastillas bien Medkit bien Andorra bien Coffee Gold bien Todo bien, ¿no? Puede fijarme bien pero... Porque es la última planta Pero creo que aquí no hay ninguna anomalía Tío, no la quiero cagar en la última, eh Todo bien, no estoy loco No estoy loco No estoy loco Todo bien Todo bien No estoy loco No estoy loco Todo bien Todo bien No estoy loco No estoy loco Por favor, por favor Checkpoint, eh Parece ser Eh, porque parecía eso el SCP El cacahuete de SCP ¿Qué? Me acaba de partir el cuello 66 Planta 66 No lo puedo mirar, eh Parece ser Eh, hola Eh, le doy, no Obviamente, le doy No pienso... 100 Hay una puerta abierta, tío Es que lo voy a dar otra vez ¿Por qué me la voy a jugar Yendo aquí Para que me coman la cuca? Jefe Both Tanto tiempo esperando Y por fin ya te han traído A la... A donde está la camilla, ¿no? Bien, bien Me alegro por ti, hermano Me alegro por ti Pero yo voy a tener que votar A Anomali aquí, eh Mi rey O esto cuenta como... Como otra planta, chat La planta 100 es como la 0 ¡Ah! Vale, pues vamos a ver Si aquí hay algo raro El mezquita aquí está abierto Con aspirina y cosas Eh, hay pastillas por todas partes Un sofá Un cuadro de Andorra Y la tele Eh... El minito De 30 añitos Aquí está Fire solo hay uno Agua de ubu Dos Andorras Eh, planta Y... Creo que ya Y el resto como siempre, ¿no? Vale, vale Me gusta esto Me gusta esto Que va evolucionando Que va evolucionando Yo creo que es por aquí entonces Si no cuenta como no valía esa puerta Yo creo que es por aquí, chicos ¿Esto supone que tiene que dar miedo? Literalmente parece el... Disfraz de Halloween De mi primo de 10 años, cabrón Pling Parece muy normal todo, eh Pero... Ah, horror Vamos al 103 rápidamente Creo que es lo que renta Ir a hacer una run Como rápida de todo Y si veo que no veo nada Ya ir viéndolo poco a poco, ¿sabes? Porque hay cosas muy obvias Todo esto está bien Todo esto está bien Todo esto está bien Está perfecto, chat Mira, os voy a decir una cosa De hecho, tengo tanta memoria fotográfica Que sé que aquí no hay ninguna anomalía Atentos ¿Qué? Vale Tele, Andorra, agua ¿Veis? Solo hay una silla aquí Siempre hay una silla El resto está todo bien No me mires Aquí dentro bien La tele ¡Ah! ¡Cojones! ¿Qué hago? ¿Puedo salir? Sin que me haga daño este tío Tío, al rollo, tío Café Tele ¿Me estoy haciendo chiquita a lo mejor? No, de momento, ¿no? Vale, reloj Tele, papelera Andorra Y café Perfecto Wet floor Med kit Pastis En su punto Noruega Preciosa ¡Ay, Dios mío! Mira, como haya algo aquí Ya sería muy rebuscado, eh Te lo digo El agua ¡Ah! ¿Qué? ¿Ahora me lo hicís? ¡Ahora me lo hicís! Pero veníme, los mato Ah, te juro, los mato Os cojo el cuello y los mato In-game En el agua pone 6, 6, 6 ¿Qué dices? Venga, hombre Venga, hombre Venga Venga Para fijarse en esto Estás loco Exit Bien, bien, bien Todo bien Planta bien Esto bien Puertas bien Noruega bien Creo que Me estoy haciendo chiquito Estoy cogiendo, creo, eh Cariño Estoy cogiendo a los niños Chabat, creo que estoy cogiendo, eh ¡Uy! Y tanto ¡Y tanto! Que anomalías quedan por ver Lo del agua otra vez Es que, claro El del agua era la primera fase, ¿no? Bien, 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 bien Bien, bien De momento, bien, bien Puertas bien Esto bien, esto bien Cuadro bien Bien, 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 bien Esto es en la intro ¿Qué suena? ¿Suena esto? ¿Quién está el chat comiendo aquí? ¡Ah, no! ¡Hostia! Esto es un paquete con un humano dentro Intentando escapar Qué bien Qué bien Gracias, señor humano Lo siento por ti No sé qué te habrá pasado Pero bueno Espero que todo te vaya bien en la vida 115, chicos 115, 115 ¡Pling! ¡Oh! Uno más y cagasteis Confiar en mi chat Sí ¡Oh! ¡Qué lo sabía! ¡Lo sabía, cabrón! ¡Bum! Y Nos queda el último Para llegar al checkpoint ¡Pling! Imagina que este sea el de los cuadros Ya me descojono Me parto el pingo ¡Lo es! Vamos a ver qué pasa ahora ¡Ay! Sí, macho Sí, macho Sí, macho ¡Eh! Creo que puedo ir No puedo escapar Hay easter egg Si consigo salir de aquí Ok, tío ¡Ah, hay ascensor! ¡Escensor! 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 Easter egg, gente Easter egg, gente ¡Logro! Escapar de la planta 166 Nice, cabrón Vale Ahora me tiene una sección nueva Claro La sección mortuaria Carita feliz ¡Uh! Eh Vale Tiene un chip O un clavo Dentro del pobre hombrico ¿Estás bien? ¿Qué te pasó, mi rey? Aquí seguramente haya algún cuerpo Cuando haya día de anomalía Esta planta no hay anomalías Está solo para ver lo que hay, ¿no? En teoría La planta 0, 0, 0 Wow, eso ya me lo sé de memoria Es que ni hace falta pararme No hace falta ni pararme Para ver que está todo perfecto Y como siempre Juraría que había más puertas abiertas aquí O me he fumado tremendo Había más abiertas Es que yo creo que sí, ¿no? No hay anomalía descubierta Os lo garantizo 100% Si hay anomalía Me desnudo ahora mismo en directo Ah, pero que estamos en las 200 ¿Qué? Estamos en las 200 todavía No hemos llegado a las 201 Vale, coño Ahora es el día Ahora empieza el día Vale, todo bien por aquí Todo bien por aquí Todo bien por aquí Eh, eh, ha cambiado Ha cambiado la imagen Ha cambiado la imagen Ha cambiado la imagen Antes era un cuello Ahora es la parte frontal Está haciendo mewing el tío Ahora en esa foto Anomalía detectada Bien, bien Vale, en esta no creo que haya puertas y cosas así que se puedan mover, ¿eh? ¿Este humano estaba antes en la papelera, si no? ¿Qué? ¿Y yo qué voy a saber si me hace daño o no? No, 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 no.